Música Abrirá plaza en primer lugar el número 37 lidiado por Eduardo Neida En segundo lugar el número 55 lidiado por Diego García En tercer lugar el número 59 lidiado por Jesús Moreno En cuarto lugar el número 56 lidiado por Eduardo Neida En quinto lugar el número 60 lidiado por Diego García En sexto y último lugar el número 48 lidiado por Jesús Moreno Música 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 Música